La Comisión Federal de Electricidad reporta el robo de energía en 86 colones o asentamientos irregulares durante los levantamientos de la par estatal en Puerto Morelos y a las orillas de la zona urbana, rumbo a Playa del Carmen y Mérida. De acuerdo con Gerardo Castañeda Dame, superintendente de la CFE en la zona norte, quien detalla que son zonas que carecen de infraestructura eléctrica y comités de electrificación, no en todos esos lugares se ahurta en el fluido eléctrico. Seis aproximadamente ya, entre 46 y 50 colonias ya cuentan con su proyecto de electrificación y pues bueno, en algunas de estas colonias, la gran mayoría, pues bueno, vienen pagando, sí pagan su energía, finalmente de cada uno de los medidores que está instalado en estos tableros comunitarios. Explica que cada tablón alimenta a entre 3 y 5 viviendas que pagan bimestralmente la luz que consumen y dice que en alrededor de 30 colonias aún no se pueden aterrizar o concretar proyectos, aunque algunos sí tienen y pagan en base a estimaciones. El directivo dice que son cerca de 10 colonias y en el resto, cerca de 20, sí hay más descontrol porque no se han formalizado los comités de electrificación y donde acusa hay tomas en donde se están robando la electricidad. Estas sí son bastantes, puesto que como no hay un orden, cada una de las casitas que vemos sentadas por allá, pues bueno, tienen sus derivaciones. Te podría decir de esas aproximadamente, estamos hablando del orden de unas 100, 150, 150 tomas. Gerardo Cazañera puntualiza que, tomando en cuenta un consumo promedio, las estimaciones globales de la Comisión Federal de Electricidad andan en pérdidas por un millón de pesos mensuales debido al hurto de energía eléctrica. El superintendente de la CFE cita que las principales zonas donde se roban la luz están en las orillas de la ciudad, como La Franja y la salida hacia Mérida, y hacia la parte sur en Bonfil, Álamos II, la Colonia de Doctores y la periferia de Puerto Morelos. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.